Soy la madre de Arturo, soy Esther Cuadrado. Quería agradecerlo primero la oportunidad de contar con nosotros para esta formación. Y bueno, pues tengo que presentarme, no puedo presentarme de mejor forma que como ropera, porque es de lo más orgullosa que estoy. Y os preguntaréis qué es ropera o qué es ropera. Rupera es un neologismo acuñado por mi hijo Arturo, que significa la que arropa. Y no hay nada de lo que pueda sentirme más orgullosa de que mi hijo me pueda expresar, decir que la arropa. Arturo es un chico de 16 años que no habla, pero tiene mucho que decir. Tenéis una entrevista en Ocupatea, la veis en la pantalla. Y va a participar, y va a contestar unas preguntas para esta formación, pero se encuentra indispuesto. Y de todas maneras, en esta entrevista, contesta casi todas las preguntas que le habían planteado. Lo primero que tengo que decir, o que expresaros, o la primera idea que me viene a la cabeza, es que me gustaría no estar aquí grabando este vídeo, porque la situación fuese otra y España no fuese el primer país condenado por vulneración sistemática de ajustes razonables a personas con discapacidad, en este caso a escolares. Que no solo se circunscriben al derecho a la comunicación, sino al propio derecho a la educación de los chicos. Es sistemático a lo largo de todo el territorio nacional y está publicada la condena del comité. ¿Cuál es el papel del tercer sector o cuál es el posicionamiento del tercer sector en relación a esto? A mi entender, no es que debiera. En España trabajamos o trabajan organizaciones que representan asociaciones y que distan bastante de defender los derechos y representar a las personas. No quiero extenderme en esto, pero sí voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos existen organizaciones que defienden jurídicamente a las personas que consideran que se ha violado su derecho a la comunicación, a las personas con discapacidad, en este caso, por ejemplo, como mi hijo. Y en España somos las familias las que tenemos que soportar el maltrato institucional y porque es desde que entras por la puerta del colegio en todos los aspectos y ir a los tribunales solos, sin apoyo, representación ni defensa para conseguir una sentencia cuando ya se han vulnerado de manera grave los derechos de tu hijo o de tu hija. Creo que mientras que el posicionamiento de entidades como la propia plena inclusión o como Confederación Autismo España no cambie, no pase de defender intereses de asociaciones a defender y exigir el respeto a los derechos humanos de las personas, que en estos momentos cuando lo hacen solamente lo hacen desde un plano teórico o filosófico, mientras que eso no cambie, la situación de nuestros hijos no va a cambiar en este país. Y por desgracia, muchos de ellos se quedarán por el camino con una calidad de vida y unas posibilidades de desarrollo muy mermadas. Pues una vez expresada mi frustración y mi idea sobre el tema o la situación en relación a la vulneración sistemática de derechos de los chicos, voy a contestar las preguntas que me ha planteado la organización. Uf, es largo, ¿vale? Bueno, lo primero que quiero trasladaros es haciendo una retrospectiva la falta de formación del profesorado. ¿Por qué? Y cada vez es más evidente. Ahora tenemos muchos recursos, tenemos muchos pictogramas, tenemos muchos materiales descargables y nos olvidamos de la necesidad de garantizar la accesibilidad y la adaptación a las necesidades de cada uno de los chicos. Con lo cual, nos parece que si nos descargamos un pictograma lo ponemos en una pared o se lo ponemos en una libreta como esta al niño, el niño va a comunicarse. Y nos hemos olvidado de toda la parte de la metodología y eso lo hemos sufrido también nosotros como familia. Nadie hizo una valoración ni privado ni público ni atención temprana ni terapeutas ni colegio de las necesidades comunicativas del niño y de las posibilidades de implantar un sistema de comunicación u otro. Entonces, bueno, fuimos dando tumbos. milagrosamente Arturo ha sobrevivido pero fuimos dando tumbos. Empezamos con Mention Sefer que yo nunca o sea, no es que no le viera utilidad porque claro, yo no sabía nada de esto pero un niño con bastante compromiso a la hora de imitar y motor en las manos pues era muy complicado que cuajase o que llegase a generalizar cualquier signo. Hacía el signo de trabajar que para mi hijo es algo así. Así, más que así. Así, ¿vale? Y de eso después y se acabó. Entonces, bueno, a partir de ahí un poco que no sabíamos ni por dónde tirar ni cómo hacer ni cómo no hacer pues cuando Arturo yo creo que tenía siete, ocho años empezamos con Pex. ¿Vale? En ese proceso que ese es otro de los grandes hándicaps que hay la cantidad de comunicadores que nos da la sensación de que estamos haciendo algo con ellos a pesar de que en casa tenemos formación y capacitación en informática yo no veía claro que el niño tuviese que tener un comunicador porque yo lo que quería era que tuviese intención. ¿Vale? La intención no un panel con cinco opciones y elegir cinco opciones. ¿Vale? En ese proceso hasta los ocho o nueve años estuvimos probando de todo y al final empezamos a utilizar Pex pensando en la metodología ¿Lento? No. Lo siguiente muy difícil. Las primeras sesiones de Pex eran pues un supermercado de chocolates en diferentes formatos hasta que Arturo entendió que si daba una tarjeta tenía un resultado. Es desesperante y habrá muchas personas que se pierdan por el camino pero creo que lo primero que tenemos que tener claro es que tienen un problema de intención comunicativa. Llegan a emitir o no es un problema de la intención. El proceso como os comentaba fue lento empezamos con una libreta la tenéis ahí con muy pocos pictogramas muy grandes y muy de sus centros de interés porque realmente el único reforzador para Arturo es la comida y lo sigue siendo bueno ahora el iPhone ¿no? pero entonces bueno pues sí me vais a decir que que no es conveniente lo que queráis pero eso era eso o nada ya está o sea se acabó ¿vale? entonces bueno pues pues ahí lo veis empezamos con libreta y cuando conseguimos que Arturo pusiese su primera frase que fue quiero comer pizza grande yo solté las bolsas del supermercado y me fui corriendo por una pizza y sobre todo siempre trabajando en contexto natural y que fuese lo más espontáneo posible y que él entendiese causa-efecto etcétera ¿complicado? sí pero se puede una vez que llegamos a ese nivel o a esa posibilidad entonces sí valoramos las diferentes opciones elegimos un comunicador compramos un iPad bajamos un poquito el nivel de PEX e introdujimos el iPad entonces claro la evolución ha sido espectacular para nosotros lo que os voy a enseñar ahora era una cosa lo suficientemente importante como para colgarla en redes sociales ¿vale? esto era mi vida antes pitogramas de todo o sea venga a recortar entonces bueno quiero cenar ahora cena pero contéstame una pregunta primero solo una pregunta no es buena sí o no vale fijaros que marcara ese picto que marcara ese pictograma y que hiciese esa pequeña vocalización ya era y que lo marcase o sea como contestando la pregunta era una cosa brutal ¿vale? luego os he seleccionado otra cosa para otro vídeo para que veáis lo que yo os decía de trabajar la intención no me sirve de nada que tenga un panel de cinco opciones o de seis o de diez si realmente lo único que hace es de manera robótica elegir entre lo poco que puede que tiene delante y no tiene una intención o no tiene la capacidad de decidir ¿vale? y de expresar lo que realmente necesita esto es en enero de 2016 con Arturo con diez años y medio a ver ¿vas a tomar café? ¿vas a tomar café? píselo allá yo anda un poco de café ¿vas a tomar café? hemos seguido o seguimos trabajando en esa línea y cuando Arturo cumplió los trece conseguimos generalizar la lectoescritura a partir de conseguir este uso del comunicador ya de manera muy espontánea y muy expresiva nos pusimos el objetivo de generalizar lectoescritura que habíamos intentado doscientos millones de veces si se consiguió en nuestro caso es porque yo fui capaz de generar un sistema completamente adaptado a las necesidades de Arturo repescando procesos reevaluando lo que pasaba lo que no pasaba imprimiendo muchísimo material deforestando un bosque de otro así fue y conseguimos que generalizarse ¿qué te has regalado? ¿te has regalado una mesa? ¿sabes escribir mesa? ¿cómo es mesa? muy bien ¿tú de qué haces en la mesa? ¿qué más haces? a ver que te has equivocado que has pinzado mal ¿qué más haces en la mesa? muy bien pasar de un comunicador a usar un teclado como sistema aumentativo de comunicación pues ha sido brutal pero brutal ¿vale? lo vais a ver en la entrevista de Ocupatea no quiero liarme mucho si os quiero contar que por favor por favor insistir persistir darles herramientas equivocaros volver a probar porque no la diferencia es brutal las oportunidades que les damos dándoles una herramienta de comunicación son inimaginables para mí ya era alucinante poder tener así una conversación medio de chiste con pictogramas con mi hijo y ahora hablamos de política o lo que os voy a enseñar ahora es una reclamación que él ha hecho este porque bueno este verano él ha tenido un problema de salud bastante importante muy mediatizado por el tema del COVID pues entre otras cosas le han tenido que terminar operando inicialmente no le no le quisieron operar y hemos estado pues en dos periodos diferentes pero de junio a agosto en el hospital y bueno pues pues la comunicación sirve para empoderar a las personas realmente si yo no pudiera comunicarme pues no sería algo que me llevarían de un lado para otro me sentarían bueno y es un poco lo que con o sin intención más bien sin intención hacemos con ellos y hay que darles herramientas para estar en este mundo y la primera herramienta es la comunicación ¿vale? este es el resultado o las oportunidades que se le dan a una persona cuando tiene herramientas para sentirse empoderada y ejercer o exigir sus derechos y recriminar una discriminación ¿vale? esto es lo que él me pidió escribir para el hospital para meter la reclamación me exigió el número de registro ¿vale? que no se le engaña y y esto es lo que él escribió está grabado como lo describió no os lo puedo enseñar porque aparecieron los cirujanos para darle la alta y no me parece apropiado que aparezcan terceras personas ¿vale? y y es lo que puso entonces bueno mi mensaje es eh cambia cambia su vida cambia la nuestra cambia sus oportunidades cambia sus derechos es una herramienta el poder comunicarse para estar en el mundo y para sentirse empoderados como personas ¿vale? que es lo que son como nosotros cualquiera si no tuviese oportunidad de comunicarse pues viviría en el caos y en la frustración y lo que puso es esto es discriminación si es autismo no atendéis pensáis que estamos locos es dolor lo que me pasaba mucho me operaron tarde por tener autismo sin comer tres días y sin agua ahí le expliqué yo que eso era por la operación y dijo que daba igual que era su reclamación dijo yo pues lo escribo ¿vale? es mala la comida del hospital es derecho ser escuchado respeto a mi persona soy muy mala wow si a mí cuando yo estaba grabando el vídeo que me parecía alucinante que mi hijo contestara una pregunta que no con un comunicador me dicen esto yo no me lo creo seguimos seguimos trabajando nos falta mucho vamos a necesitar el desarrollo de un software seguramente a medida para facilitar esa interactividad un poco que ha perdido porque ahora dice que los pitogramas que no los va a usar porque son básicos o sea que eso él no lo usa que eso es básico ¿vale? seguimos trabajando pero se ha abierto un melón hay un mundo unas oportunidades que que no nos podíamos imaginar persistir equivocaros equivocaros mucho volver a equivocaros probar hasta que funcione porque si Arturo ha podido tener una voz es porque nos hemos equivocado y porque hemos probado mucho y si él puede pueden todos y bueno pues es cambiarles la vida es que es lo que lo que le ha pasado a él y lo que nos ha cambiado a nosotros y lo que le ha cambiado a él de salir de un colegio sin saber si sabía sumar conllevadas a darnos cuenta cuando él ha tenido una herramienta de comunicación que te hace análisis de la actualidad política o te hace ecuaciones cuando nadie le ha enseñado es que se merece la oportunidad se lo merecen todos o sea se merecen la oportunidad porque es su derecho y es nuestra obligación y por último quiero enseñaros uno de los vídeos de ocupatea de Arturo por si acaso no veis la entrevista no me resisto ¿vale? habla de muchas cosas en la entrevista habla de la universidad de la formación en comunicación de la discriminación me ha salido muy reivindicador ¿vale? estoy súper orgullosa de él es brutal es brutal poder tener este tipo de conversaciones con él pero sí quiero enseñaros una parte que para mí es muy divertida ¿vale? que es el punto gracioso el punto socarrón que tiene esa posibilidad de reírnos con él y de tener esa complicidad que nos ha dado el que pueda tener más posibilidades de comunicación era en 2019 cuando el alcalde de Madrid que estaba recién nombrado estaba diciendo que se iba a llevar el orgullo gay al parque del retiro ¿vale? ¿pinas tú que el alcalde nuevo de Madrid quiere llevarse la marcha del orgullo gay al parque del retiro? ¿a ti qué te parece eso? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? dime por qué B pisi visibilidad Ah, vale, vale, o sea que tú eres muy a favor de que se reivindique en la calle Eh, ven que estamos hablando de cosas guays Ven, tú eres a favor de que se hagan manifestaciones en la calle ¿Eres a favor de eso? Bueno, vale, vale Gracias por ver el video